de la vacuna anticovid que se trabaja aquí en nuestro país. Mientras se cumplen los contratos de compras, traslados, así como la distribución y aplicación de millones de vacunas a la población, paralelamente se avanza en dos proyectos que están a punto de concretarse, el suero de plasma y la vacuna patria. El primero es la producción de plasma o suero anticovid para los enfermos que aún está en etapa de pruebas. Pedro Centeno recordó que el proyecto sigue en pie con el apoyo de 60 caballos, 15 machos y 45 hembras que donó la sedena y que se suman a los 80 ejemplares que ya estaban en el laboratorio de Tecama, Estado de México. Por ejemplo, si inmunizan los caballos con la molécula del COVID, generan anticuerpos y estos anticuerpos en un proceso técnico, tecnológico, se produce un suero y ese suero se aplica a los ciudadanos. Dicho suero o plasma no suple a la vacuna y una de sus funciones es evitar afectación en órganos vitales de los pacientes, pero primero tendrá que ser analizado por la COFEPRIS. La aplicación del suero permite que los anticuerpos que generó el caballo ayuden al paciente a que ellos en el proceso que les cuesta a él producir sus propios anticuerpos, ayuden a que el virus no dañe órganos vitales del organismo. Consideramos que en octubre, noviembre de este año ya estamos en condiciones de tenerlo, someterlo a COFEPRIS y que nos autorice el uso de emergencia COFEPRIS. Los caballos Santa Gertrudis Pura Sangre están registrados ante la ONU como una raza que desarrolló la sedena para obtener el plasma. En el proyecto trabajan VIRMEX, CONACYT, la UNAM y el Instituto de Biotecnología. Centeno Santaela, además, adelantó que la vacuna patria, la mexicana, pronto verá la luz, luz de esperanza y de vida. Ya están en la segunda fase de patria y consideramos que en diciembre, enero del próximo año, ya tenemos, diciembre de este año o enero del próximo año, ya tenemos la vacuna patria. Independientemente de los cargos que ha ocupado Pedro Centeno, reconoce que para servir a México lo de menos es el cargo, lo importante es servir a la nación. Y me siento satisfecho de dar mi mayor esfuerzo para cumplir este encargo de que lleguen las vacunas a donde tengan que llegar. Ese es nuestro deber. Válgase la expresión, para eso nos pagan, para servirle al pueblo, no para venirnos a sentar. 11 Noticias, Gerardo Martínez, Fernández. Y en más temas de la...